El Garañón del Millón El último que queda Ahora sí, cambió el restaurante El techo bien arreglado, bien pintadito Y las mesas quedaron perfectas con ese mandel rojo que le puse El restaurante está bien bonito Ahora sí, a ver cómo va todo por acá Garañón, ¿y cómo vamos? ¡Hle Candelario! ¿No ves? Está quedando bonito aquí en el sector de las hamacas Así veo ¿Sabes para qué? Para que la clientela venga, se coma un buen filete de pescado Y pueda reposar aquí ¡Qué buena idea, Garañón! Así te vas a hacer bien famoso con tu restaurante aquí en playa Ay, pero qué bonito que está esto, Candelario Cambiar el ambiente, qué rico Mira ese mar, tan bonito Y la brisa, pues esa brisa así De ese aire puro y odado para que te limpien los pulmones ¡Qué delicioso! Ay, Diosito Santo No cabe duda Buena idea La de la vieja de tu sogra de venir aquí a restaurar Garañón, por favor, no la trates así Trátala con más respeto ¡Señora vieja! ¡Buena! Tú sí que quieres a esa vieja, Candelario Bueno, este, no que la quieras tanto Pero, aunque sea un poquito Pero, ¿sabes lo único que no comparto, Garañón? Es que mi suegra prácticamente me obligó A que le atienda este restaurante por la temporada ¡No te creo, Candelario! ¿Cómo se le ocurre que yo Que soy un verdadero Willy Willy Un héroe de la patria Un combatiente de tantas luchas De tantas batallas Que ha defendido este suelo patrio, Garañón Esas 200 millas náuticas de mar territorial Para que todos estos ciudadanos disfruten de esto ¡Me ponga a cocinar en un restaurante, Garañón! ¿Cómo va a ser posible? ¿Tú te imaginas Que pase por aquí mi teniente coronel Mi mayor O los soldados que perro y mi recluta Y me vean aquí atendiendo este restaurante? ¿Qué van a decir, pues? ¡Caramba, Candelario! ¡Por Dios! Pero tampoco te pongas así tú No es buena tu actitud, Candelario Primero, todo trabajo Lo que hace es que ves a la persona la honra Claro, pues todo trabajo dignifica Segundo Candelario Si tú estás atendiendo Y pasa tu coronel, tu mayor O quien quiere que sea Le invites, pues, a ver Un rico filete de pescado Se lo das mejor Le das más porciones Y te lo van a agradecer Y se van a sentir orgullosos, pues, de ti Oye, bueno Si tienes toda la razón, Garañón No la había visto de ese punto de vista Principalmente porque no te da vergüenza nada, pues Y eso es lo bonito De que eres héroe Y encantado de la vida Atiendes a tus excompañeros Muchísimas gracias por ese consejo Por eso que yo digo que tú eres mi amigo Mi compadre Prácticamente eres como mi hermano Pero para mí Claro, pues Ay, Diosito Es por eso que pensé en ti Para que seas mi mano derecha Y mi socio aquí en el restaurante Gracias, Candelario De verdad que yo también te agradezco Ay, Diosito No me canso de ver ese mar tan delicioso Que tenemos los ecuatorianos ¿Te imaginas estar ahorita ahí con la Susy? Ay, sería bonito Ay, Diosito Y nadar con ella Nada que nada que nada Estilo pechito Estilo pulpo O perrito Este baño es un loco Ay, Diosito Y que la Susy venga Con ese traje de baño Fucsia que tiene Que es chiquitito Y ella anda así, así Sería espectacular Ay, y darle un besito Con agua salada ¿Qué estás diciendo, caramba? Nada, Candelario Te digo yo ¿Cómo será? Darse un besito Con agua salada No me imagino Porque nunca lo he hecho Sí, Candelario Oye, Candelario Pero Está bonito, de verdad, la playa Bueno, eso sí Está bien bonita Mira, las chicas en bikini Por favor, garañón No hagas eso No hagas eso Que pueda haber un espía ¿Espía de qué? ¿Pues qué pasa? Es que lo que pasa Es que la Susy Me puso dos condiciones Para venir acá a trabajar ¿De verdad? Sí ¿Y cuáles son? Bueno, la primera Es que no vea a ninguna mujer No te creo Se puso celos a la Susy Tú sabes cómo es ella Ay, está Susy Por Dios Que no se pongan con cosas Si no está en la playa Puede ver a las chicas en bikini Pues Ya, pero me dijo que no vea Y yo no veo, garañón No veo a ninguna mujer ¿Y cuál es la segunda? ¿La segunda? No te la puedo decir ¿Por qué? Es Candelario No, porque es algo Ya sé ¿Te pidió que hagas dieta? No, no, tampoco Que no tomes cola Porque te hace daño Y después en el futuro Te va a dar así Parcación No, no, no Menos, menos Pero igual no te la voy a decir Dímelo, garañón No puedo, garañón Pero espérate Dímelo, Candelario Anda, di qué fin Ya, caramba Está bien Garañón Está bien Te la voy a decir Bueno, la segunda condición Es que Que venga contigo ¿De verdad? Eso te dijo mi Susy Perdón Eso te dijo la Susy Sí, garañón Todavía no me lo explico Por qué me pidió eso Está Susy es una loca Yo sí sé ¿Qué cosa? Yo sí sé Por qué te lo pidió ¿Y por qué? Caramba No te puedo contar Las intimidades Pues Que respetaremos Tú lo sabes Bueno, está bien Secreto es secreto Ay, Diosito Candelario Mira esa potra Con esa tanga Oye Bonita la muchacha Ay, Diosito Ahora las tangas Son más chiquitititas Que antes Ya, me estoy dando cuenta Garañón Mira, qué potra Es bien bonita La muchacha ¿Por qué te digo Que no si, si? Y qué pierna Que se maneja Oye, garañón Garañón ¿Dónde se fue? ¡Garañón! Oye, garañón ¿Dónde estás, caramba? ¡Aquí, Candelario! ¿Qué haces allá? Llamando a la Susy Pa' contarle Que estás viendo Potras en bikini ¿Qué? No, garañón, por favor, garañón, haga esto, por favor Tranquilo, quita con la chanta de divorcio No, garañón, por favor, no es una chanta de divorcio Pero no, por favor, se va a quedar Échale, compadrito Llegó el garañón del millón Échale con tremendo culebrón Cada vez que te veo por la calle, yo me pico en un solo ¡Comadre, estoy bien! Venga, me vieron buenos pampanitos, tan fresquitos Miren, Tatianita ¡Comadre, qué hace! Es el favorito de que hace pescado apestoso de mi cuerpo ¿Qué le pasa, oiga? ¿Cómo que qué me pasa? ¿No se da cuenta de que eso apesta? ¡Qué asco! Tatianita, no apesta, simplemente huele apestado No sé, Isabel, que sin aprecio el horno lo aguanto, apesta Ve, Patuchita, deje de andar hecha la especiosa antes que le dé un solo cachetadón con la cola del pescado Al menos, compadre, ni se atreva Isabel, Cristina, no le haga caso a esta patuchita Le cuento que cuando ella era chiquita, le encantaba meterse a andar molestando en la tina de los camarones Y jugaba con la tripa de los pescados ¿En serio? Para nada, comadre, cállese, ¿qué está diciendo? La verdad, pues Mire, lo que pasa es que la Tatianita, desde que la conoce usted, quiere aplicarla de muy pelucona Y hasta quiere tener a patitas y a machitas A ver, comadre Longuello, que le quede bien claro que no es desde que conozco a la Isabel Cristina Yo realmente debería haber sido una pelucona Pero todo fue culpa Isabel Cristina de esa cigüeña vaga Que de paso es hasta borracha Imagínense que por andar hecha la borracha y por equivocación Me dejó botada en el campo aburrido Me dejaba en la ciudad Donde están todas las casas de los pelucones Yo soy una pelucona Yo soy una pelucona Tatianita, pero usted debe amar la tierra en la que nació Además, mi recinto es un lugar hermoso Para usted, Isabel Cristina, para mí no Ya, Tatianita, deja andar hecha la ridícula Usted piste tierra, debe sentirse orgullosa de lo que es Una montubia Ya le dije, comadre, que la única montubia es usted Yo soy una pelucona Bueno, comadre, hasta aquí las acompaño Yo me tengo que ir Lo que pasa es que me acaba de llegar un mensaje de texto telepático No me diga que se enojó por lo que yo dije No se vaya No, comadre, es como les dije Me acaba de llegar un mensaje de texto telepático de mi abuamaita Así que me tengo que ir Oye, ¿sabes Cristina? Pero antes de irse, contésteme ¿Dónde está tu celular? Que yo no lo veo No, Tatianita, no cargo celular Y no dice que le llegó un mensaje telepático Que yo sepa, hay celulares AS, C4, T5 Pero ese telepático, yo no lo conozco Comadre, debe ser uno peluconcísimo Ay, Tatianita, usted no es más bobita porque no es más patuchita Vaya nomás, Isabel Cristina Bueno, comadre, tenga Venga, gracias Pero antes, dígame, ¿qué es telepático? Comadre, pico después, ¿ya? Bueno Oiga, comadre, ¿qué le preguntó a Isabel Cristina? ¿Y a usted qué le importa? Tenga ahí los pescadores, Tatianita Agarre, ayúdeme a llevar las cosas Agarre Yo lo agarro, yo lo agarro Ay, ¿por qué me pasa esto? Silenche, Tatianita Y escúchame una cosa Recuerde que nosotros aquí Hemos venido a ayudar a don Candelario Con su restaurante No andar de paseo En buena hora Hemos de tener por ahí un ratito para turquearnos Comadre, pero hasta eso me sale mal ¿Cómo me van a traer a esta playa? Que no hay nada, está aburrido Deberían de haberme llevado a esa playa Donde van los pelucones Donde está llena de edificios Donde hay moto acuática Donde hay yates Ahí es donde yo quiero ir ¿Por qué me traen aquí? Porque así le tocó Y Camila y que se hace tarde Tenemos que preparar la comida Comadre, no Comadre, por favor Termine de limpiar rápido esos animales Ese olor es insoportable Eh, Tatianita, no ande con el edificio Es que todas las personas Cuando comen pescado Primero lo limpian Lo abren ¿O qué me va a decir? ¿Que usted se come el pescado con tripa y todo? No, comadre Nunca me lo he comido así Pero es que no aguanto ese olor Deja andar hecha la edificiosa, Tatianita Y mejor preste mucha atención A lo que yo estoy haciendo Porque solamente es como ejemplo Que estoy limpiando este pescado Yo me tengo que ir a comprar Y usted se va a quedar limpiando el resto ¿Qué? ¿Usted se volvió loca? Yo no voy a limpiar esos animales Al menos que tenga una máscara para ponérmela ¿Está desechiosa qué? ¿Por el olor? Aparte de por su olor Porque alguno de mis amigos puede pasar por aquí Esos pelucones que estudian en mi pre universitario Y donde me vean yo me muero, comadre Que la vean a usted no importa Porque cara de perol sí tiene Ay, ya O sea que no importa que me vean a mí Porque para usted yo soy su perol Claro pues, comadre Usted sería mi perol Eso les diría yo Ya, ya Eso les va a decir Tatianita Yo que la considero mucho Siempre le he apoyado Cada vez que comete un error Yo estoy ahí para darle la mano Y que se levante Y usted se porta así conmigo Está bien, Tatianita No se preocupe Yo lo hago Pero comadre, no se resienta No es para tanto Me va a ayudar a limpiar los pescados Pero a cambio de que me disculpe Está bien, Tatianita Venga Ay, está pecado Límpielo Lo agarré bien, pues, Tatianita Aquí, póngalo Hágalo una raya ahí en la pantita Acá Ay, no puedo ¿Cómo que eso va a poder? Mírese allá Ay, comadre Ay, comadre Ay, ay, ay ¡Tatianita! ¡Tatianita! Mírela, están llamando ¿A mí? Sí, ese chico que está allá ¡Va de luna a la universidad! Ay, diosito lindo Comadre Ese es mi amigo el más pelucón de la clase ¿Dónde me escondo? En ningún lado Salúdelo ¡Viva! Ella es la Tatianita Y está aquí trabajando Limpiando pescado Aquí la hemos contratado ¿A qué? ¡Cállese! ¡Cállese! ¿Qué haces? ¡Cállese! 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 ¡Scajerón! ¡Cállese! Cuando tú son las tiernitas ¡Cállese! 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 A mí me gustan las potras Y me gustan por montón Se explicas, se dansen gorditas Usen falta, pantalón Millonarios, desempleadas sunsetitas o casadas ¡Cállese! ¡Cállese! Échale, compadre, te inquirí que un tío es gringo Solamente una vez, jome la vida Solamente una vez y nada más ¡Qué guapo! Pareció un potro Y salvaje ¡Uy! Igual que tú ¡Uy, chicas, no digan eso, pero está simpático! Oigan, potras, ¿y qué hacen ustedes caminando solitas y abandonaditas por esta linda playa? Y encima, bien tapadita Y eso que no los ha visto totalmente ¡Es, hijue! ¿Qué? ¿Tienen ropa más chiquitita? Aquí parecemos monjas, ¿eh? ¡Ay, Diosito! Estas potras están el destape total Disculpen, ¿y pa' dónde van? ¿Pal norte? ¿Pal sur? ¿Pal este? ¿O pal oeste? Andábamos buscando agüita de coco porque tengo mucho calor Y no encuentro coco por ningún lado En estos tiempos es difícil, lo mismo pienso yo Pero si quieren y si gustan las puedo acompañar a buscar agüita de coco para calmar la sed Agüita de coco para calmar tu sed Por supuesto De verdad No hay ningún problema Así me encantan Descomplicadas Vénganse, mamacitas Vamos en busca de ese ansiado coco helado ¡Auxilio! ¡Carajo! ¡Por favor! ¿Es el que está allá? ¿No es conmigo? ¿Quién? Es el que está allá Parece que me sigue llamando Este... No, no conozco Seguramente me está confundiendo con alguien de la televisión ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Apúrreme que yo soy tu compañero! ¡Soy tu compadre! ¡Soy como tu hermano! ¡Y tengo para matarla! ¡Ya cállate, garañón! ¡Por favor! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Pero no te pongas así tan bravo! ¡Por Dios santo! ¿Cómo quieres que me ponga, garañón? ¿No te diste cuenta que un poquito más y me ahogaba y me dio mal? Pero, Candelario, no seas exagerado Para mí que tú estás más bravo ¿Por qué no te salió una potra? ¡No estás bravo, garañón! ¿En qué cabeza la tuya? Irte atrás de dos mujeres y dejar botado a tu amigo, carajo ¿Y si me ahogaba? ¡Mejor, pues! ¿Cómo que mejor? ¡Me quedaba con la Susi! ¡Me estás anunciando, carajo! No, 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 Candelario, no te enojes, mira Mejor quédate callado, que ya me tienes harto ¡Me estás colmando la paciencia! ¡Escuchaste! ¡Eje! ¡Compadre! ¡Déjenme peleadera! ¡Hasta acá se los escucha, modérense! ¡De esta manera van a espantar a los clientes! Comares, lo que pasa es que por culpa, garañón ¡Casi pierdo la vida! ¡Otra vez la misma cantadeta! ¡Por Dios! ¡Pero qué pasó! Comares, lo que pasa es que estábamos con garañón en el mar Él vio dos mujeres, se fue y me dejó botado A mí me dio calambre un poquito más y me ahogaba ¡No, pues compadre, eso no se hace! Comares, ¿y si eso hubiese sucedido? Imagínense, la patria hubiese perdido a su mejor Willy Willy de todos los tiempos Es más, le alterábamos la agenda al señor presidente ¿Qué? Es que tenía que venir acá para hacerme los honores ¿Quién? El presidente ¿Será el presidente de la asociación de cachudos? ¡Ja, ja, ja! ¡Buena gente! ¡No te das cuenta, carajo! ¡Por tu culpa, hasta ellas se burlan de mí! No, 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 no te pongas así ¡Ya me tienes harto, carajo! ¡Me tienes asco! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Bueno, ¿qué te voy a decir? El dueño de este restaurante soy yo Al que encargaron darle vida a este restaurante fue a mí Así que yo voy a ser el primero en probar la sazón Comadre Lengüeyoyo, este pescado le quedó buenísimo Vamos a tener bastantes clientes Oiga, Tatianita, ¿qué está haciendo? Comiendo el pescado Mientras usted pierde el tiempo peleando, yo aprovecho Bueno, está bien, pero dígame, ¿cómo está? No había probado en mi vida un pescado frito como este Oye, garañón, ¿qué piensas que estás haciendo? Probando la sazón de la comadre Pero, garañón, yo tenía que probar primero Pero, don Candelario, es que usted está habla y habla Ya, pues, hasta esto no come, si está riquísimo ¿Usted también, comadre? Ah, no, pues si ustedes comen yo también No puede ser posible, carajo ¡Se tragaron todo! Pero, don Candelario, si ahí le dejamos un pataconcito ¡Pruébalo! A lo mejor todavía tiene la sazón de la comadre Lengüeyoyo Bueno, está bien Por lo menos un pataconcito que se lo ve bien rico ¡Oli, oli! ¡Oli! Don Candelario, qué rico patacón Me moría por comerme uno ¿Qué? Mucha rica No, no puede ser posible, caramba Todo me sale mal, caramba ¡Candelario, pero no lo pongas así, Candelario! ¡Candelario! ¡Candelario! ¿Qué le pasa a don Candelario? ¡Pobrecito! ¡Ay, este Candelario! ¡Que se hace problema de la vida por gusto! ¡Ay, no! Oye, Isabel, Cristina Permítame Se la ve bien guapa Gracias, compadre Está con ese color rojo ¡Amor! Gracias La verdad es que es la primera vez que estoy en esta playa ¡Y me encanta! ¡Es fabulosa! ¡Es fantástica! ¡Ese de cosa esta playa es bien bonita! Oiga, ¿y ya vio los piqueros patas azules? ¿Qué? ¿Aquí hay piqueros patas azules? ¡Claro que no los ha visto! ¡No, compadre! ¿Quieres que se lo muestre? ¡Sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Rápido para acá! ¡Véngase! ¡Viqueros patas azules! ¡Aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí, Dios mío! ¡Aquí, Dios mío! ¡Aquí, Dios mío! ¿Qué le pasó? ¡Que ya no había ningún piquero patas azules! ¡Y yo por favor le mostró! ¡Ay, Diosito santo, señor de los mares! ¡Ah, no, compadre! ¡Ustedes no me van a dejar así! ¡Díganme qué le mostró el compadre de arañón! ¡Encontré mi voluntad, pero lo voy a repetir! ¡Ya la cerrazo! ¡Aquí, Dios mío! I know you're on the road Sweet honey Let's take it real soon You know God what you know Cuando veo a mujerón Cuando puso la piernita Cuando veo a tu ñañita Y si veo a la vecinita A mí me gustan las potras y me gustan por montón Sean flacas, sean gorditas, usen falda, pantalón Millonarios, desempleadas, solteritas o casadas Yo me pongo garañón ¡Échale, compadre! ¡Te inquirí que un tío del gringo! ¡Así que le pate el entendido! Tenga esta llenita, llébrele una porción de patacones con sileta A los chicos que están ahí ¿Qué? ¿Que yo le lleve esa porción de patacones a esos clientes? ¡Claro, pues! ¡Ni loca! ¡Hágalo usted! Imagínese que por aquí vaya caminando alguna amiga de la universidad Y me vea ¡Yo me muero de la vergüenza! ¡Ay, Diosito! Yo no sé cuál es el adefesio Además, recuerde que usted la contrataron para que venga a ayudar de mesera Ya que a cocinar no sabe ¡Yo no voy a ir! ¿Sabe qué? Déjalo nomás Yo voy, por gusto, a perder el tiempo con usted ¡Tengan buen provecho! ¡Ya le sale la otra porción! Oye, Isabel, Cristina La verdad es que la comadre de Guayuyo ya me tiene cansada Me manda a lavar los platos Me manda a cocinar Me manda a atender a los clientes ¡Esa vida no es para mí! Tatiana, pero eso no tiene nada de malo Tienes que ayudar Además, a mí me gusta este lugar Es muy vintage ¿Muy qué? Muy vintage ¿Sabe qué? Eso suena peluconcísimo Y de pronto usted tenga razón ¡Comadre, lengüeyoyo! ¡Comadre! Cuando usted necesite que yo le ayude Que vaya donde un cliente Llevarle patacones, servilletas Lo que usted quiera Solo me llama Yo con gusto voy ¿Qué le pasa a Tatianita? ¿Y cómo se cambió de idea tan rápido? Es que me parece muy vintage ¿Muy qué? ¿Cómo le voy a explicar a usted Si es una montuvia? Acá entre las peluconas nos entendemos Déjelo así ¡Ay, Tatianita! Repito La culpa es mía Por prestarle atención A cierto tipo de gente ¡Corrijo! ¡Gentecita! ¡Signorita! ¡Signorita! Isabel Cristina Ese cliente feísimo Que tiene la cara de papa Es bien cargoso Y está que me molesta con su pedido ¡Ayúdeme! No se preocupe, Tatianita Venga, yo la ayudo Gracias Dígame, señor Señorita ¿Todavía se va a demorar mi plato? ¿O no? Me diga que recién nos fueron a buscar Al barco pesquero Oiga, qué grosero ¿Por qué me habla así? ¿Acaso usted y yo somos parientes? ¿Qué le pasa? Es que ya llevo rato aquí Esperando el plato Pero ya le dije que ya se lo traigo Espere su ratito Tengo poquita paciencia ¿Sabes qué? Usted es un grosero Basta, por favor Dejen de pelear Señor, ¿qué fue lo que ordenó? Mire, señorita Hace rato pedí un filete de pescado con patacones Bueno, lo va a tener enseguida ¿Cómo lo hizo? ¿Le gustaría algo más? Bueno, sí Una porción de arroz con ensalada Ahora mismo Señorita ¿Cómo lo hace? No hay tiempo para explicaciones Pero ahí está su comida Y por si acaso quiera postre También le puedo traer mayonesa, salsa de tomate Y mostaza Juguito Y para terminar un cafecito ¿Complacido? No, 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 no Ya no quiero Ya no quiero Este restaurante está lleno de bruja Uy, te fue tu tadito Oye, Isabel Cristina Qué bueno que estuvo eso Ese cliente que tiene cara de papa Feísimo Era bien cargoso Buena, Isabel Cristina Se fue el dulzadito Se fue el dulzadito Susi ¿Qué cosa? Oiga Susi ¿Qué le pasa a usted? Yo estoy siendo cariñoso Y usted me sale preguntando por garañón ¿Qué es eso? Pero es que Susi, entiéndame ¿Cómo me va a preguntar por garañón? Susi Espérese No se enoje Oiga Susi Mira, mira, mira No me está usando la voz Susi Susi Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya Susi Lo que usted diga Está bien mi amor Está bien Sí, no se preocupe Que garañón está pasando muy bien aquí Yo cualquier cosa le aviso Yo lo cuido Ya, tranquila Claro pues Susi Por supuesto El restaurante está bien bonito Mire, le cambiamos el techo Lo pintamos todo Susi Y a las mesas Les puse un mantel rojo Y quedó bien bonito ¿Sabes qué Susi? Déjeme decirle que el restaurante Es el mejor de la playa Viene bastante gente Susi Yo creo que han hecho un álbum De los héroes de la patria Porque los niños que vienen acá Me reconocen Me saludan Susi Mi suegra va a estar bien orgullosa ¿Sabes qué Susi? Hágame un favor Díganle a mi suegrita linda Que el restaurante Está en muy buenas manos Qué bueno escuchar eso Don Candelario Susi Un ratito Espéreme Que voy a hablar con las comadres Un ratito nomás Oiga Don Candelario Es que le veníamos a avisar Que con la Tatianita Nos vamos a comprar Una marqueta La de hielo Para tener bien fresquito el pescado Y de paso compramos unas colas Qué bueno Qué bueno comadres Vayan 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 Cáigase pues Que me caiga con qué Con la platita Don Candelario Ustedes se pasan pues Aparte de alcahuetas Son tacañas Que no pueden poner ustedes A ver don Candelario Ninguna es alcahueta Y agradezca que le estamos ayudando Además este negocio es suyo Usted es el que tiene que poner la plata Para la inversión pues Pues se pasan Son abusivas Tome comadre Uno Y dos Dos dólares ¿Qué le pasa a don Candelario? Usted no alcanza Pero ni para la marqueta de hielo Usted ha sido bien tacaño Esta Tenga ahí su plata Eso no nos alcanza Bueno y cuánto es que quieren entonces Unos veinte dólares por lo menos No no comadre Veinticinco Porque tiene que comprar colas ¿Veinticinco dólares? Sí Sí No pues mejor tráense ustedes la comida Y manden a la quiebra pues Oiga don Candelario Han sido ciertos los rumores que andan por ahí Que como jefe es bien codito Y malo Que codito comadre Ustedes se están pasando Y yo no le voy a dando tanta plata pues Ya tranquila don Candelario No nos de nada Nosotras nos vamos Y también vamos a hablar con su suegra No 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 Que hace con su negocio No 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 Espérese 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 Diez Veinte Veintiuno Y veintidós Pero por favor No le digan nada a mi suegra Que esa señora es capaz de regresarse de España A reclamarme No se preocupe Tranquilo Bueno vayan vayan nomás compadre Vayan ¿Por qué se guarda la plata? Cállese patianita ¿Usted no ha escuchado eso de qué? ¿Hay que economizar? ¿No es? Oiga pero vamos a tener Aló Susi Sí 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 Todo perfecto No pasa nada Claro mi Susi Este pobre infeliz Ahí viene a tragar gratis Ya No 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 Susi A usted no le estaba diciendo infeliz No no ¿Cómo va a creer Susi? Era a un perro que vino a molestar acá ¿Qué? No Susi Se lo prometo que no 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 voy a maltratar a los animalitos Susi 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 Como siempre Me dejó hablando como un perfecto tonto ¿Por qué te quiero? Son tantos motivos Es sentir tu cara Es sentir tu pelo Es darnos abrigo ¡Eche de mamacita! Ay estas potras son los máximos Justo ahí ha estado mi socio ¡Socio! Este Parece que está medio molesto Seguramente algo le ha pasado en la cocina ¡Socio! Perdón Un ratito Sí Ya vengo Ay Diosito Oye Candelario Ven acá ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Por qué? Tú que te saludas y me ignoras ¿A mí me estás saludando? Claro pues Te estoy diciendo socio Y es como que te hablaron un palo aquí en el restaurante Me ignoras ¿Y a ti quién te ha dicho que tú eres mi socio? Por Dios Candelario Tú mismo me lo dijiste Dijiste Gracias Grañón Tú eres mi amigo Y eres mi socio Ahí cuando estábamos arreglando el restaurante el primer día Pero te dije socio Como que te estuviera diciendo amigo ¿Cómo que socio? ¿Acaso te has puesto un solo centavo aquí? Te has equivocado Grañón El único que he invertido soy yo Así que yo soy el único dueño Tú eres un simple trabajador Yo que tanto te estimo Yo que te considero como un hermano Yo que la sucio prácticamente Mejor ni hablo Deja nomás Atiéndelas Y no les digas ¿Qué pasó conmigo? Simplemente diles Que desaparecí No, 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 garañón Tampoco te vas a poner así conmigo Con resentimiento Pero sabes que ya, ya, ya Olvídalo Haz de cuenta que no te dije nada Ese es mi socio Eso es Saluda a la chica Chicas Aquí está mi socio Écheme que del aire Mira, mira Vela la puta que está por vista Anda, 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 anda Esta es mi rey sanchita Ay, Diosito Estás contenta, mi amor Y tú, mi reina Éste Déjeme llamarlo para que atienda a mis socios ¡Ey! ¡Venga! ¿A mí? Sí, ven a atender Con el pedido Pues por Dios, carajo Que uno viene aquí Que no atiende Llamar la atención Sí, éste Bueno, a ver Vamos a atender a estas muñecas Éste ¿Qué quieres tomar tú? Un juguito de naranja Un juguito ¿Y tú? Yo una colita ¡Más! Buena, buena ¿Y tú, cariño? Yo una agüita de coco Bien heladita Agüita de coco Agüita de coco Usted dijo Colita, si hay Juguito Pero no tenemos agüita de coco ¿Cómo que? Éste No hay Disculpe, no, no, no Disculpe, perdón, perdón Perdón, perdón, retiro Perdón, perdón Vete para acá, Candelario ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasa, carajo? Candelario Vas a hacer quebrar el restaurante ¿Pues? ¿Tú qué? ¿Cómo le vas a decir Que no hay agua de coco? Pero es que no hay, pues ¿Y que no puedes ir a ver un coco por ahí Meterle machitita y darle el coco helado? ¿Qué te pasa a ti, cariño? Donde venden coco es a tres kilómetros Yo no voy a estar yendo para allá Candelario Se trata de nuestro restaurante Del negocio de la vieja de tu suegra Se va a ir a la ruina, pues No creo que seas como esos desgraciados Que vamos a un restaurante Oiga, ¿tienes, este Un poquito de mostafa? No hay Te dicen simplemente no hay En vez de ir a la vuelta Y ir a comprar un poquito Y complacer al cliente No creo ¿Sabes qué? Déjame llamarle a la sugerita a mí ¿Qué? No, no, no Este, cariño, por favor No, no, no hagas eso No hagas eso Tú tranquilo Que yo ya voy a conseguir El agüita de coco, ¿ya? Por Dios, Candelario Aquí es el tercero pedacito, ¿sabes? Ya, ya, sí, sí Está bien, está bien Ya llega el agüita de coco, primor ¡Ay, qué locura! Ah, pero que vamos a comer, pues, ¿cierto? Esta... ¡Hey! ¿Comido otra vez? ¡Ven acá! ¿Qué pasa? Este, queremos pedir también Algo para comer A ver, ¿qué se desean servir? Unos camaroncitos apanados ¿Ya? ¿Camarones apanados? Y un pescadito frito ¡Uy, tan lindo pescadito frito! ¿Y tú? Yo, un cevichito de ostras ¿Ceviche de ostras? A ver Harto limoncito Camaroncito sí tenemos Pescado también Pero lamentablemente no tenemos ostras ¿Cómo? Que no hay ostras ¿Estás pidiendo ostras? Pero es que no hay ostras Perdón, un ratito, un ratito Vente para acá, Camarón Vente para acá Vente, 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 vente ¿Qué pasa, Garañón? Oye, Candelario ¿Tú quieres que prácticamente Nosotros nos vayamos a la ruina Aquí con el restaurante, no? ¿Pero por qué? A ti no te gusta este negocio Parece que no le tienes amor, nada ¿Pero por qué dices eso? ¿Cómo le vas a decir a la niña Que no hay ostras? Es que no hay ostras Garañón, entiende ¿Cómo se llama lo que está ahí al fondo? Bueno, ese es el mar, pues Y ahí, ¿quiénes viven? Los pescados Los pulpos Los calamares Los delfines Las ballenas Las ostras Oye, Garañón ¿Qué estás tratando de insinuar? ¿Que me meta al mar Para sacarle una otra a esa chica? Claro, pues Y complacea A la que quiera un ceviche de otra ¿Tú estás loco, Garañón? Que me voy a estar mojando yo ¿Te das cuenta cómo eres? Que no puedes hacer Lo que hace el otro cachudo aquí Que es famosísimo Que agarre y se mete con la boca Saca la otra Saca todo Y ahí mismo le sirve a la gente El ceviche No puedes hacer eso Yo no voy a estar diciendo nada A mí no me interesa Lo que hagas aquí Ah, no Ahora no voy a llamar a la Susy Voy a llamar a la vieja de tu suegra Oye, pero No, 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 Garañón Por favor, por favor Tú no hagas eso, Garañón Cualquier cosa Menos eso Porque después Si se entera mi suegra Ve, por Diosito santo Que esa vieja es capaz De venirse a España Y armarme tremendo problema Pero, Candelario Tienes que tener el negocio Y complacer la clientela Así que si la señorita quiere Ceviche de ostras ¿Qué vas a hacer tú? Conseguir la ostras ¿Cómo que conseguirla? Si ahí están, ahí adentro Te metes al mar ¿Me meto al mar? No te preocupes, reina Que ahí te van a conseguir El ceviche de ostras ¿Saben de qué me dio ganas? De un beso tripartito Ah, no, pero mejor no Primero Almorcemos Y después nos damos cariño Ay, Diosito ¡Hey! Las bebidas Por el momento, por favor Y está lista, preciosa Está lista ¡Echele compadrito! ¡Echele compadrito! ¡Que llevo! ¡El garañón! ¡Del millón! ¡Echele con tremendo culebrón! ¡Echele con tremendo culebrón! ¡Echele con tremendo culebrón! Está quemadita, salen hartísimas burbujas Venga, venga Espérese, Tatianito, usted se pasa De verdad que estoy empezando a creer Que llegó tarde a la repartición del cerebro Ah, no, comadre, yo soy bien puntual Ay, Diosito, ¿por qué a mí? Oiga, patuchita, simplemente Aparele la llama y listo Y pásenme los otros dos platos de comida Que se me vayan los clientes Tenga, tenga, tenga Manera, tenga, sírvase Tenga, Piponcita, buen provecho Este pobre infeliz Divirtiéndose con esas tres muchachas ¿Cómo lo vieron a la Susy Para que se dé cuenta que es un sinvergüenza? Que es que estoy hablando, caramba Buenas Buenas, buenas ¿Cómo que lo conozco? No, no creo Pero a mí que está equivocado, señor Bueno, 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 eso es lo de menos No sé si me puede ayudar usted Dígame, cuénteme Bueno, ando buscando tres sobrinitas muy lindas Simpáticas, pero no las encuentro Bueno, en realidad aquí como viene tanta gente Pasa No creo que las haya visto Pero ¿cómo son ellas? Verá, te explico La una es altita, bonita La otra es igual bonita Pero un poquito más alta Pero bien sonriente Ay, te cuento La otra es Rechonchita Igual parecía, como te digo, la otra Pero esa es mi adoración Mi conchito Es la luz de mis ojos Bueno, no creo que las haya visto Pero con esa descripción Parece que son las que se están bañando con garañón A ver, a ver, a ver ¡Garañón! Este... Sí, 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 sí No, no, no creo que sea garañón Sí, sí, por allá ¡Garañón! ¡No es posible! Con mi sobrina tan tierna, tan dulce La luz de mis ojos ¡Es posible, garañón! ¡Te voy a matar, garañón! ¡Te voy a matar! ¡¿Qué onda va a matar, garañón?! ¡Tu camelario! ¡Mi papá, tu camelario! Comadres Que por fin le va a dar su merecido a garañón Oye, ¿pero por qué dice eso? Si estamos para ayudarnos ¡Vaya cenando! ¿Qué ayudarnos? Deje que le den su merecido ¡Oye, garañón! ¡La voy a matar, garañón! ¡La voy a matar! ¡Ya vas a ver! ¡Mi tío! ¡Eso es un tío! ¡Sí, hijo! ¡No se pone bravísimo! ¡Es capaz de arrancarle la cabeza ¡A cualquiera! ¡Sí, los casos! ¡Las piernas! ¡De todo lo que tiene la vida! ¡Ven, sí, juez! ¡Entonces, corramos! Comadres, acoló a mi compadre garañón ¡Ayúdenlo! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Vaya, comadres! Si quiere, vayan a ayudarlo a ustedes ¡Parte a cahuetas! ¡Lo desconozco! ¡Compadre garañón! ¡Ese! ¡Compadre! ¡Vayan, vayan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Échale, compadrito! ¡Ja, ja, ja! ¡Que llegó el garañón del millón! ¡Échale con tremendo culebrón! ¡Ja, ja, ja! Es que cuando te pones este traje Te está delviento otro salvaje Cada vez que te pones ese cote Se me pone este porte ¡Ja, ja, ja! ¡El corazón! ¡Cuando veo mujerón! ¡Yo me pongo garañón! ¡Cuando puso la piernita! ¡Yo me pongo garañón! ¡Cuando veo a tu ñañita! ¡Yo me pongo garañón! ¡Y si veo a la vecinita! ¡Yo me pongo garañón! ¡Mecha!